... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Síptimo Lucio! ¡Síptimo Lucio! Mira como está cogido Mira cómo está cogido, mira cómo está cogido, mira cómo está cogido, mira cómo está cogido. Hola, 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 la caña me la parte eh, la caña me la parte chaval, es muy gordo Kike, es muy gordo eh, es muy gordo, es muy gordo Kike, va tragadísimo, va tragadísimo, tranquilo, tranquilo. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Buenos días, ya estamos por aquí otra vez, hoy hemos venido al pantano a pescar, hemos venido a una zona nueva, no habíamos venido nunca todavía, es una zona de entrada de agua. Lo que vamos a hacer es meternos con la funyac para el río, dirección para arriba, y probaremos a ver si cogemos alguna truchita. Si vemos que no tocamos nada, pues bajaremos para abajo buscando aguas más profundas. Y aquí tenemos al compi Kike, como siempre, un fenómeno de la pesca. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos al señor Kike, como siempre. ¿Estamos? Vamos a probar las nuevas ruedas de carrito para bajarla por aquí, porque está... Sí, sí. Nada, vamos a montar el equipete rápidamente, bajar caña, son las ocho, ocho y media creo que son. Hace bastante rasca, pero bueno, eso no nos quita la fuerza para pescar, así que nada, montamos y darle duro. Vamos al lío. Ya está saliendo el sol, por allí se ve un poquito. La verdad es que el pantano está espectáculo, eh. Joder. No hay ni dios, no se ve nada. Lo único que falta son peces. Como ya he dicho antes, hemos venido a pescar a la cola del pantano. Lo que vamos a hacer es subir río arriba, buscando truchas, a ver si conseguimos dar con alguna, a ver si tenemos suerte. Y si no conseguimos ninguna trucha, pues nos bajaremos para abajo, a buscar zonas más profundas, toda esa zona de allí, y por nada, a ver si conseguimos algún platás, algún lucio. Así que nada, esa es la misión de hoy. Truchas, bases, solucios. A ver si tenemos suerte y al lío. Vamos para allá. Con un piqui, un saguamura, hemos puesto una cabeza plomada de 15 gramos, así color natural, color black bass. Dejamos que toque el fondo y vamos a hacer recogidas por el fondo, muy despacito. ¿Era pepino, no? No sé, tío. No ha pegado, eh. Qué bueno aquí, qué guapo, guapo, eh. Es bueno, es bueno, es bueno. ¿El lucio o el lucio? ¿El lucio? Sí, sí, el luciete, el luciete. Grande, Quique, tío, grande. Guau. Guau, me venía arriba, digo, un plan para asna, no. La liamos, eh. Ya, es Mandy. Ya, está ahí, está ahí. Ah, lo saco yo solo. Que este es pequeño, tampoco estaba volviendo locos. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, el primero! El salvaporras. ¡Qué grande, tío! ¡Epa, yepa! Me la ha clavado, vio. Ah, cuidado, Quique. ¿Te ha clavado la ancoreta? Sí, 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 entera. Guau, flipas, tío. Corre, ayúdame. Coge, coge el pez, coge el pez. A ver, cógelo, cógelo. Espera, espera. Arráncala, arráncala fuerte. ¿Eh? Arráncala fuerte. Guau, los cojones. Espera, espera. ¿Te duele? Sí, sí, sí. Tírale fuerte, tírale fuerte. Guau. No creo que suba, no, no. No lo grabes, no lo grabes. Joder, macho. Coge el lúcido con la mano, ¿sabes? Guau, este sí es fuerte. Guau. Tira sin miedo, va. Ah, no. No puedo, tío. Tira, tira sin miedo. Espera, espera, espera. Y alicates, alicates, va. Madre mía, chaval. Y alicates. Guau. Tira, tira, tira. Salió. Bueno, pequeño incidente, no pasa nada. Se le ha clavado. Uf, chaval. Se le ha clavado la ancoreta. Cuidado, cuidado. No pasa nada, ne. Madre mía. Bueno, me he cogido el U7. Espera, toma. Pío un trapo, Quique. Toma. Sí, que me saca mucho ahora. Muy buen U7, Quique. Muy buen U7. Hemos llegado, primeros lances. Pero un morro más raro, tío. Un morro muy raro. Un morro pato. Vamos a darle libertad. Me la ha liado, me ha enganchado la ancoreta en el dedo. Pero bueno, Dani, ¿hasta rápido? Sí. Vamos. Hemos quitado medio dedo a Quique. A ver, a ver. ¡Vamos! Se va, se va, se va. Muy bien, Quique. Muy bien. Herida de guerra. A ver, ¿qué te ha pasado? A ver, a ver, a ver. Enseña el dedo. Se ve un agujerito, pero me lo ha metido bastante profundo. Quien diga que hay que coger los luces con la mano que se lo diga Quique, eh. Sí. Es muy buen día. Hola. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Atención, atención. Aquí hay muchos ruidos, eh. Sí, sí. Está petado, tío. A ver, arriba arriba. Ya me lo despoja a ver, ahí el gel. Ahí va a ir browsing a ver Quique. cojamos tres segundos que el pez se aclimate que vea que no es nada que le pueda atacar que lo asimile y vamos a recoger mirad la zona, es que está guapísima chaval que guapo tío madre mía, pues no hay aquí cobertura para los peces como veis estamos pescando en una zona así de río empieza a haber un poquito de corriente muchísima, pero muchísima cobertura está todo lleno de árboles y vamos a probar por aquí a ver si cogemos no sé, alguna truchita o algo, sobre todo con minnows y con alguna spinner igual quizás también algún lucio puede ser, epa que me caigo lo que hace es un frío y una humedad aquí terrible, no veas, la mano se me está quedando congelada, el Kike aquí ha sacado ya un luciete, ha tenido un percance que se le ha enganchado la ancoreta en el dedo y para sacársela no veas tiene ahí un boquete que tela luego iremos a casa, desinfectaremos bien y si hay que ponerle algún puntito pues le pondremos un esparadrapo mira para qué sirven las mascarillas con la mascarilla me echó un medal con la mascarilla se ha hecho una gasa así que sirve para todo nada, vamos a darle duro a ver si cogemos algo pues tiene que ponernos unos guantes porque el frío de la mano es terrible un frío que no veas he puesto una Ica color verde, color natural y lo que vamos a hacer es meterlo en todas las ramas a ver si conseguimos algún black bus algún lucio, alguna trucha yo que sé un punto que todos esperábamos En el momento era muerto Salud ¿Sabes la estrategia, Dani? Hacer lances pegados a la orilla en zona de sombra Pero rollo buscando los 3-4 metros Sí, sí, paralelos Sí, sí, paralelo todo el rato, lance para allá Y sobre todo haciendo hincapié en los árboles No hace falta que sea árboles, antes no me han salido de los árboles Ya verás, como esta estrategia va a funcionar Mira, es más, creo que va a funcionar ya Atentos, ¿eh? A la jugada Ríete, ríete Mira, mira Lo que estaba, pues el dedal que llevas Mira como llevo la mano de sangre La mano llena de sangre Chavales, os digo una cosa Cuando os pase este tipo de cosas Que os claváis un anzuelo, lo que sea Sangre fría Hay que sacar el anzuelo rápido Y lo más importante, seguir pescando Nada de lloriquear, porque a lloriquear se va la llorería Me cago en todo, joder, tío Me has fallado, tío Lo fallado Aquí debajo justo Aquí debajo justo ¿Ya? ¿Ya? Vamos, Kike, vamos, vamos Los mojitos, tío, se nos están fiel Aproba otro minu, tío Un Yosuri, tío A ver si quieren Yosuri colgar al burnó Vale, 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 Kike Vale, vale, el Lucio El Lucio, el Lucio, el Lucio Lapicerillo Lapicerillo Vamos Joder, Kike ¿Cómo vas, Kike? ¿Cómo va? Ahí está, ahí está Un lapicerillo Vamos, Kike Joder, macho, ¿cómo va? El tío Kike, ¿cómo va? Yes, 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 yes Entre los putos mosquitos, tío Y que no nos estaban picando ya hace un rato Me estaba poniéndonos muy nervioso, tío Pero esto Este Lucio nos salva Cógelo con la mano, Kike Espera, ¿te sujeto a la caña? Sí, sí Vale, sujetame a la caña La Navidad, dejamos un alicate El quinto que hemos visto ya Un lapicerete, pero muy bonito Vamos a soltarlo Muy bien, Kike Tíralo ahí al agua Venga, pequeñín Va, va abajo Va a quedar pardalado, pero ahora se va ya Adiós Bien, bien Los mosquitos nos están cosiendo Pero estamos resistiendo Estamos resistiendo a los mosquitos Los de puta Joder, Kike, tío Qué grande Me cago en todo Otro más, tío Otro más Cómo va, tío Tres, tío, tres Tres ya Vamos Grande, Kikito Vamos a intentar este sacarlo solo Otro lapicero Otro lapicero Muy bien, tío Sí, tercero ya Muy bonito, tío Como hemos visto en total ya Cinco, ¿no? O seis Sí, tío Hemos visto tres Uno que hemos fallado Más otros dos que hemos visto Y otros tres que hemos sacado Muy bien Muy bien, Kike Venga Al agua Al agua, pequeñín Vamos Adiós Dios mío, tío Joder, nano No lo he cogido Estará buscando Estará buscando Estará buscando Estará buscando Está buscando Está robando Sí, sí, sí Está buscando Está buscando Está buscando Estará rápido Ve, ve Ay Es Lucio, Lucio Es Lucio Es Lucio Voy a mirarlo Sí, sí, sí Ahora sí Vamos, Dani Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Ahora sí Venido cacharro El Dani Vamos 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 ¡Vamos! ¡Qué luciangano, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo, 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 tranquilo. Va bien cogido. ¡Vamos, me ha cogido! ¡Vamos! 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 Mira cómo está cogido, chaval. Por el morrito, eh. ¡Vamos! ¡Venga, levantalo aquí, señor! Tío, que dos picadas. Mira cómo está cogido, eh. Mira cómo está cogido. Mira cómo está cogido. Lo ibas a perder, ya. Llevamos aquí toda la mañana insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y por fin... ¡Veníamos en busca de estos pepinos! ¡Vamos! En orilla, comiendo orilla, venga. ¿Cuánto pesa? Yo te digo que pesa... 4,900. Sí, yo creo que también. Cuatro y pico. Está delgadito, tío. Está delgadito. Cuatro kilos, 130. Muy bien. Cuatro kilos, 130. Sí. Cuatro kilitos, 125, 130. Venga, vamos a soltarlo. Vamos a darle una buena libertad. A ver. ¿Vale, Kike? Vale. Bueno, como podéis ver, acabo de sacar un luciente de cuatro kilos. Cuatro kilos, 125. Muy guapo. Me ha pegado dos picadas. La primera, tenía el señuelo por encima de un árbol. Ha saltado el lucio por encima del árbol y lo ha cogido, pero se me ha escapado. La segunda, le he vuelto a tirar, ha hecho amago para cogerlo, pero no lo ha cogido. He seguido recogiendo dos tironcitos más y enseguida, pam, lo ha pillado. Clavada y para afuera. Vamos a por más. Hit the listened, la primera vez se laje laje ica puede en el canto del bar. Oja, cada vez se ha logré, quit Yay y cuando oh hay fly. Aim y cuando noikan. Capes de caucha. Plante frente hacia allá hacia allá. Ya� Ó built, eso tiene algo que se investigue. y que vale aquí que otro lapicero grande al solete tío al solete muy bien tío muy bien ahí lo tienes a mano bueno como habéis visto ha habido un cambio de uniforme ya ha subido la temperatura haciendo un calor que no veas está lleno tío está lleno de luces bueno se lo dedicamos a barquero que suele ser las tareas que coge el barquero va por ti pero ahora si saco uno gordo te lo dedico un lapicerillo vale al agua adiós un tronco detrás como lanzaste carrete tío es que es una gloria te lo juro todo esto es un árbol de hundidos tío aquí va a haber pez seguro que grande quique tío como lo sabía como lo sabíamos guapo sí sí grande quique otro más para el señor quique otro lapicerillo bueno ese está muy guapete aguantame la cara por favor yes quiquet yes última hora de la tarde hemos decidido cambiar de estrategia nos hemos venido a agua turbia otra vez y hemos dado el clavo están comiendo el agua turbia muy bien quique vamos venga a ver si sacamos un pepínete va cinco lucios tío con el mino macho como va ah está ahí se bajó se bajó vamos vamos venga remontamos la tarde menú gorrito quique menú gorrito me ha puesto cabrón cinco lucios tío cinco lucios cinco lucios no no es una picada en todo el día tío una picada en todo el día pero la mejor de todas sin duda y encima con la tensión de lo pierdo lo pierdo sabes la doble tensión de lo pierdo lo que está en trabajo a la tercera y encima luego ha cogido el morro porque va a venir alguno más aquí que hombre claro he dicho esta orilla va a ser buena otra aquí que tío he visto una sombra enano y de repente notado como pesa tío gorrito que le ha puesto el quique al dany calla calla que no me asustas está ahí está ahí vamos a insistirle que está ahí es grande es grande era igual tuya eh si? si 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 era un zangano nano vamos a dejar que se hunda un poquito exacto y le metes una lineal yo le voy a meter una lineal a ver si le pega ostia tío se lo ha puesto el corazón a 200 dany nano estaba diciendo tú vámonos va Quique vámonos vire 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 vamos Quique vamos ah no lo he cogido tío que cabrón nano si 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 lo he visto lo he visto tío quieren rápido quieren rápido tío lo he caído a la izquierda nano quédale quédale casi lo vacuno tío si nano si ahí va ya está me había picado tío otra vez me ha partido directo te ha partido si si me ha partido nano hijo de puta nano este señor no lo quieren tío no me lo creo tío no me lo creo tío lo que le voy a poner es el arma mortal nano el arma mortal chavilla a veras Quique a veras Quique a veras que se hunda mira 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 ya lo he cogido ya lo he cogido hijo puta nano te vacune viste este no es el mismo eh no eso es otro es otro es otro este no es el mismo esti aquí kike nano me cago en la mar eh está grabando si 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 perfecto está grabando la otra cámara bueno si te lucio ya tío mira yo aquí próxima claud si si te lucio ya quique tío al lado vale coge toma toma vale vale quique otro más 7 morro patos ¿No? ¿Son 7 ya? Vamos, vamos chavales Séptimo Lucio ¡Séptimo Lucio! ¡Vamos! Un nuevo gorrito me ha puesto, tío No quiero ni... No me lo sueltas Tíralo la goma Bueno, venga, va Vamos a ver como el pequeñito se va Adiós Adiós ¿Qué dices, Kike, tío? De los mejores días del año, ¿eh? Yo digo... Lo he fallado varias veces Bueno, tú lo habéis visto Pero creo que no era el mismo Es que no es el mismo Yo creo que hay más Y joder, macho, al final Insistiendo Lo ha querido ahora más despacito Antes lo han trago más rápido Pero ahora más despacito Vamos a hacer otra deriva más, ¿no? Sí, sí Y pa' casa, va Que ya se hace de noche Oh, oh, oh Oh! ¡Guau! ¡Que grande, loco! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Voy pa' allá! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Voy pa' allá! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo! Vero, veo ¡Ajane al árbol! ¡Gordo! ¡Espera, espera, espera! ¡No recoges tanto que sí! Vale, ¡Gordo! ¡No beatpe, tío! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! La cállame la parte, eh. La cállame la parte, chaval. Es muy gordo, Quique, es muy gordo, eh. Es muy gordo. Es muy gordo, Quique. Va atragadísimo, va atragadísimo. Tranquilo, tranquilo. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Qué pepino! ¡Vamos, tío! ¡Qué pepino! ¡Qué pepino, loco! ¡Vale, tío! ¡Madre mía, Dani! ¡Vámonos ya, dice! ¡Vámonos ya, dice! ¡Woo! ¡Me pare! Estábamos ya desanimados. Solamente había sacado un Lucio durante todo el día. Ya me quería ir para casa. He pegado un par de lances más. Los últimos lances antes de irnos. Y ¡Vacurato! ¡Vacurato! Cuatro kilos y medio. Vamos a soltarlo porque menudo pepinete. ¡Menudo pepinete! ¡Vale! ¡Venga, Dani! ¡Vamos a liberarlo! ¡Que se vaya, eh! ¿Vale, Quique? ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, chaval! ¡Vamoo! ¡Vale! ¡Pedazo de día, Quique! ¡Pedazo de día, tío! ¡Vamoo! El día ha sido bastante duro para mí. Solamente he tenido una picada, un Lucio de cuatro kilos y aquí el señor Quique me ha puesto un gorro alucinante. Ha sacado siete Lucios. Siete Lucios, sí, y vamos siete a uno. Imaginaros el día. Pero aquí a última hora de la tarde que estaba ya a punto de irme porque ya le he estado diciendo a Quique que Quique va, vámonos ya para casa. Tenemos el coche ahí mismo. Exactamente, justo. Tenemos ahí la furgoneta que nos íbamos ya, pero ya para casa. Y he dicho, va, voy a poner este cebito. El cebito estrella. He pegado un lance y pepinaco. Vamos a apurar las últimas horas de luz que nos quedará ya media horita. Supongo que se nos va a hacer de noche. Así que nada, nosotros nos despedimos ya y si saco otro pez o el Quique saca otro pez pues os lo enseñaremos. Nos despedimos ya que si no se nos hace de noche y no podemos grabar absolutamente nada y hasta la próxima.